Donald Trump presidirá hoy el Consejo de Seguridad de la ONU, F el presidente de EU, Donald Trump, se mostró hoy abierto a encontrarse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, si está aquí, si quiere reunirse, no lo sé. No lo tenía en mente, no es algo en lo que piense. Pero si puedo ayudar a la gente, para eso estoy, dijo el mandatario en declaraciones a periodistas al llegar a la sede de la ONU. Maduro figura en la agenda de hoy de la Asamblea General de la ONU como uno de los líderes que darán un discurso en la sesión de debates de alto nivel, pero el gobierno venezolano todavía no ha confirmado oficialmente si su presidente viajará en efecto a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. La semana pasada, Maduro dijo que estaba evaluando, las condiciones de seguridad para asistir al debate anual en Naciones Unidas, porque según aseguró, está, en la mira, de los asesinos. ¿Le puede interesar, Venezuela, una intervención por otros medios? Trump insistió en que, todas las opciones, siguen sobre la mesa con respecto a Venezuela, en una clara referencia a la vía militar. Todas las opciones están sobre la mesa. Todas ellas, las fuertes y las menos fuertes. Todas las opciones, y ya saben lo que quiero decir con fuertes, aseguró el mandatario. Solo quiero, ver que se resuelven las cosas en Venezuela. Quiero que la gente esté segura. Vamos a ocuparnos de Venezuela. Lo que está pasando en ese país es una vergüenza, subrayó Trump. Trump insistió en que va a ocuparse de los venezolanos y recordó que, muchos de ellos viven en Estados Unidos, especialmente en el área de Doral, en Miami. Puede leer, régimen de Maduro puede derrotarse rápidamente si los militares lo deciden, Trump. He llegado a conocerlo realmente bien, agregó. El presidente estadounidense llegó este martes a asegurar que el gobierno de Maduro, podría ser derrotado muy rápidamente si los militares deciden hacer eso. Punto. La respuesta venezolana no tardó en llegar, con el canciller, Jorge Arreaza, denunciando las palabras del mandatario estadounidense y avisando que, si hay una intervención, contra el gobierno de Maduro, el país se defenderá. ¡Gracias!